Sí, la verdad que sí, tuvimos una reunión el jueves pasado con todos los secretarios generales, con el secretario Oscar Monte, y bueno, la idea fue la siguiente, tuvimos un inconveniente cuando llamaban a paritaria al gobierno, el otro gremio no se presentó, por lo cual no se pudo llevar a cabo la paritaria, y con el gobierno no nos quiso atender, decidimos tomar asamblea desde mañana, dos horas por turno, así que hasta que el gobierno tenga una respuesta favorable para nosotros y los empleados estatales. Exacto, ¿de qué manera va a afectar estas dos horas por turno aquí en San Salvador, por ejemplo? Y afecta a los salud, a los ordenanza, a todos los chicos afiliados, a algunos municipales que también tenemos afiliados, la medida de fuerza va a ser hasta que el gobierno nos llame de nuevo, ¿no? Esa es la idea, pero en caso contrario iremos a una medida de fuerza mayor, que sería un paro, así que estamos estudiando eso, viendo si el gobierno se da cuenta que los distintos, no es tanto docente como también nosotros estatales, necesitamos una respuesta favorable para que el compañero o los afiliados tengan un sueldo digno, ¿no? De hecho, desde el secretariado han dejado ahí un paro en suspenso, digamos, le pueden poner fecha en cualquier momento. Exactamente, así es, así es, la asamblea va a ser de dos horas por turno, como te estaba diciendo recién, pero esto seguro que si no nos llama para antes lo posible, va a salir medida de fuerza seguro, un paro seguro. ¿Creen que los puede llamar el gobierno teniendo en cuenta que, bueno, ya arregló con los docentes, que por ahí le dieron prioridad al inicio de clases, que puede llegar a haber un llamado? Sí, sí, hay posibilidad de que sí, siempre fue así, el gobierno está jugando con nosotros, en realidad, está especulando nuestro, si ya saben que la medida de fuerza de ACMER, en caso contrario, si no arreglaba con ACMER, nosotros ya, Oscar Montes, se ha hablado con los distintos secretarios de ACMER para hacer una medida de la multisectorial y ir con la moralización a la casa de gobierno. Por otro lado, los docentes arreglaron con un 40%, ¿es más o menos la cifra que están estimando ustedes? Sí, 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 la verdad que sí, un 40% sería para empezar a conversar, digamos, para ver en qué tramo nos da, que nosotros nuestra idea no es con porcentaje, sino con dinero en bolsillo, porque los porcentajes a veces afectan más a los que están recién comenzando el trabajo, no es tanto como los que ya tienen más antigüedad, que realmente se le anota un porcentaje importante.